A más información le pido al equipo que por favor nos grabe. Escuchemos ahora la videocolumna que nos envía la queridísima Araceli Martínez, periodista y corresponsal del periódico La Opinión de Los Ángeles, aquí en Sin Censura. Hola, ¿cómo están? Soy Araceli Martínez, los saludos desde Los Ángeles, California, y esta es mi colaboración para Sin Censura de esta semana. A pocos días de las elecciones presidenciales de México, el domingo 2 de junio, el interés de los mexicanos en el exterior por participar en estos comicios se ve y se siente, como luego gritan en las manifestaciones. Prueba de ello es que hasta el jueves 23 de mayo ya habíamos votado 80,000 mexicanos que vivimos en el exterior, arriba de 50,000 por internet y más de 30,000 por correo postal. Así me lo hizo saber el secretario técnico del Registro Federal de Electores del INE, Jutlavo Osorio, en una entrevista que le hice para el diario La Opinión de Los Ángeles. Y lo que es más, cada día se reciben alrededor de 5,000 sobres conteniendo el voto postal de mexicanos que residen fuera de México. En total nos registramos para votar 223,962 mexicanos que vivimos fuera de México. En esta elección hemos tenido tres opciones para votar por internet, por correo postal y presencial. El voto en persona se llevará a cabo en 23 consulados en el mundo. California es el estado donde habrá más consulados abiertos para votar este domingo 2 de junio desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y se los digo porque hay quienes no se registraron para votar y han estado preguntando a dónde ir a votar. En California van a estar abiertos para votar los consulados de México en Los Ángeles, Santana, San Bernardino, San Diego, San Francisco, San José, Fresno y Sacramento. En el resto del país, en los consulados de Houston, Dallas, Atlanta, Brunswick, Chicago, Nueva York, Oklahoma, Orlando, Phoenix, Raleigh, Seattle y Washington, D.C. En Canadá podrán votar en Montreal y en Europa, en Madrid y París. Basta con que presenten su credencial elector actualizada y no importa si fue expedida en México o en el exterior. Es importante aclarar que independientemente de aquellos que se registraron para votar de manera presencial en cada consulado con módulos habilitados por el INE, habrá 1,500 boletas disponibles extras para quienes no se registraron para votar, con lo que el número de votantes podría llegar hasta 250,000. La recomendación es que si van a votar de manera presencial en los consulados, lleguen temprano. No vayan a salir luego con que se acabaron las boletas o no hay suficiente personal. Entonces, aseguremos nuestro voto llegando temprano. El entusiasmo electoral a favor de los candidatos se observa también en las mantas que se han colocado en algunos lugares públicos de Los Ángeles a favor de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum. No hemos visto hasta ahora una encuesta que nos diga cómo van las preferencias de los mexicanos en el exterior para los candidatos a la presidencia de México. Pero sí hemos notado que este año los líderes migrantes de la derecha han estado muy activos impulsando el voto de la candidata del PRI en Xochitl Galvez en las redes sociales. Nuestra apuesta es que Claudia Sheinbaum ganará el voto migrante. Esto está basado en tres indicadores que hemos visto como periodista. ¿Qué he visto como periodista? Primero, el número de gente que fue a verla al Teatro Millón Dólar de Los Ángeles fue avasallador, comparado con la escasa cantidad de personas que fueron a los eventos de Galvez en sus distintas visitas a la Unión Americana. Segundo, hay que recordar que más del 60% de los migrantes votaron por Andrés Manuel López Obrador hace seis años y como sus índices de popularidad siguen altos, ahí sospechamos una tendencia a favor de Morena y su candidata. No creemos que hayan cambiado mucho las preferencias. Y por último, no hay que olvidar que la inmensa mayoría de los migrantes mexicanos, los trabajadores que sostienen la economía de este país en Estados Unidos, salieron de México forzados por la violencia y la falta de oportunidades de los gobiernos trivistas y panistas. Así que basados en estos datos fríos, el pronóstico es que el voto migrante será para la representante de Morena, la doctora Claudia Sheinbaum, pero es cuestión de esperar unos días. Lo más importante es que los migrantes estamos a punto de hacer historia, saliendo masivamente a votar como nunca lo hemos hecho antes, a pesar de todos los obstáculos que el propio INE nos ha puesto, no solo en esta elección, sino en los últimos años, en las últimas décadas, para que podamos ejercer el voto desde el exterior. Así que ya estaremos platicando la próxima semana de los resultados de esta elección histórica y cómo fue la participación migrante. Hasta la próxima.